Un splas el beso es uno de los actos más tiernos que existen y sin duda alguna, la manera en que lo hace dice mucho acerca de los sentimientos que tiene hacia ti. Así que hoy te daremos a conocer la manera en que te besa un hombre cuando está enamorado, acaricia tu cara mientras te besa mientras están en el acto, él tiene la delicadeza de acariciar tu rostro en combinación con un beso tierno. Un claro acto que demuestra que se encuentra muy apegado hacia ti y que eres una mujer que realmente lo hace feliz. Te besa con ternura cuando empieza a besarte, es lento y muy tierno, pues se toma el tiempo necesario para deleitar tus labios y cada uno de tus movimientos. El beso comienza suave y puede subir de intensidad conforme avanzan. Un splas no solo se enfoca en los labios cuando un hombre está enamorado, no solo besa tus labios, sino también otras partes del cuerpo como las mejillas, la frente, las orejas, el cuello, los párpados. Esto es una clara muestra de que además de que se siente atraído física y sexualmente hacia ti, también le inspiras ternura. Quiere protegerte y lo demuestra a través de esos tiernos besos. Te toma de la cintura. Esta posición es una de las más evidentes la cual indica que existe un cariño mucho más íntimo. Cuando te abraza de frente y de la cintura y te atrae hacia él, tiene dos componentes, amor y deseo. Este tipo de abrazo implica intimidad, lo que indica que él está dispuesto a experimentar todo contigo, todo, es tierno y a la vez atrevido. Quieres sentir tu cuerpo junto al suyo y que sus respiraciones marchen en la misma sintonía. Acaricia tu cabello y cuello mientras te besa cuando un hombre se siente sumamente atraído hacia ti. Acaricia tu cabello y cuello mientras te besa. Este es uno de los principales factores del romanticismo el cual indica que está disfrutando al máximo ese momento tan íntimo contigo. Ten por seguro que si lo hace, las cosas van por buen camino. Te mira a los ojos cuando terminan. Esto es algo muy romántico y es una muestra de complicidad y al mismo tiempo, lo hace para saber si te ha gustado la manera en que te ha besado. En un beso, sabrás todo lo que he callado, Pablo Neruda. Significado besos como besa un hombre enamorado pareja caricias de un hombre enamorado.